Oye, tanto frío, me está haciendo frío, increíble, está calado este. ¡Hola, verga! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Mira, aquí estábamos. ¡Hola, gente! Mira cuánto estamos de altura. 4.470 metros por el mar, hermano. Algo increíble, algo... ¡Algo fantástico! ¡Mirad esa vista! ¡Qué bello, hermano! ¡Qué bello! A ver, casi me mata al principio. ¡Pues de acogida! Estaba por el barranco, hermano. Yo he dicho, no me tengo que morir, tengo que tener guaguas, dije yo. ¿Qué ha pasado, hermano? Se ha caído mi camarada. Se ha caído, no le di Dios. Yo tampoco. No, vamos a continuar. ¡Hola, familia! Bienvenidos a Fergie Vlogs Boliviano para el mundo en un video peligroso. 1, 2, 3, 4... Fergie Vlogs Dale like a este video. Suscríbete para más videos de entrevistas, comida y cultura. Toca la campanita para que te lleguen notificaciones. Bueno, continuando con el video, les cuento que nos fuimos al camino de la muerte. Al camino más peligroso de la ciudad de La Paz, al municipio de Coroico, con más de 80 kilómetros de extensión en bicicleta. Algo muy extremo. Mi primera aventura extrema ha sido cosa de locos. Ustedes tienen que vivirlo, tienen que experimentarlo. Les dejo con este video. Espero les guste. Les encante. Hoy nos vamos al camino de la muerte, hermano. ¡Sí! Camino de la muerte. A los yungas, pues. Una experiencia que quiero vivir, que quiero experimentar. Estamos de visita con nuestros amigos peruanos. Estamos aprovechando este momento. No, pues ya lo habíamos mencionado en el anterior video. Vayan a verlo. Si no han visto el video, vayan a ver el video de la fiesta. Que lo pasamos bomba con nuestros amigos, nuestros queridos amigos de los capos. Estamos esperando al carro, ya va a llegar. Vamos a ir en bicicleta. Un descenso, un camino extenso a los yungas. En bicicleta, hermano. Jamás he vivido la experiencia. Va a ser mi primera vez. Y quiero que lo vean conmigo. Justo entonces. ¡Mirad! Ya está aquí. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está la cabeza? Estamos listos ya, papucho. ¿Cómo está la cabeza hoy, después de ayer? Tranquilo, tranquilo. ¿Me ven? ¿No se han mandado? No. Esa fiesta estaba brutal. ¿Esa fiesta más brutal? Sí. Bueno, aquí en La Paz, muy buena la fiesta. ¡Que se vaya a la la! Esa fiesta muy bonita. Ya nos estamos yendo al camino de la muerte. Quieren morir, amigos. Peruanos, pecaos. Se van a quedar sorprendidos de este paisaje. Se están llevando el tron, ¿no? Cargadito. Obvio. Nos ha dicho que nos van a dar un snack. Y luego cuando lleguemos, así un almuerzazo. Sí, más o menos. Más bien, maestro, yo quería preguntarle, así, así, así entre nosotros, nomás. Nadie va a saber, así. ¿Ha habido gente que se ha caído con la bicicleta? ¿Has ido parlando? Está teblando el bebé, está teblando el buzo. ¿Aquí hay para cambiar soles en bolivianos? Intenta, pero no creo. Ya estamos, nos hemos bajado en Urujara. No sé el nombre, Urujara. Está la gente aquí, fue un movimiento, hermano. Los buses. ¿Cimentando? 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 Vamos, pecaos. Estamos preguntando a Coca Machucada, familia. Coca Machucada es muy conocida acá en Bolivia. Bueno, yo lo probé en el cuartel demasiado, en la guardia. Es muy rico, a ver, hay de distintos sabores. ¿Y menta tiene? Mentai, maracuyay. Ya, menta, menta. ¿No es menta? A ver, es menta. Mentas, menta. ¿Cixta? A ver. Vamos a probarlo a nuestros amigos peruanos. Bueno, espero les guste. A 10 pesitos es. Vamos a comprar la cerveza Guari. De miel, hermano. De miel. A ver, ¿qué tal la casera? Le he dicho frío como el corazón de ella. A ver, ¿cómo trae? Con un pingüino. Con un pingüino quiero. ¿Qué está, joven? ¿Frio o no casé? Frío. ¿Como tu corazón, no? Como la... No, tuve, tuve. No como mi corazón. De su ex, de su ex. Ya me fregó, ya. ¿Y a cuántos casé? 48. 48. Frío, aquí no necesito que siquiera dos. En verdad, aquí congelado ya aparece. Lo saco y con hielo. Toda la noche. Toda la noche, por eso. Aquí no se necesita que siquiera dos. Gracias, amigo. Gracias, KC. Gracias. Chao. Un mes manejaste bicicleta en Cusco. En Cusco, por todo el valle sagrado. Ya. Pasé la cordillera también, la cordillera Zunguey. Uy, no, extremo. Con las llamitas encima ahí, con mi poncho. Es como tiene tu poncho, yo también tengo mi poncho. Está bueno. Nuestro amigo peruano dice que la coca se la está comiendo porque dice que, o sea, le dura más. Es como que ya no le llega hambre pues comiéndolo, creo. A ver, vamos a probar nosotros. Yo picheo nomás. Lo mantengo acá para que el sabor se mantenga. Y me mantenga pues sin hambre. Su sabor no es tan intenso como algunas, algunas pocas machucadas que había probado pues. Pero, tiene su toque. Eximirle su responsabilidad e intimizar a los liberados por cualquier y toda su responsabilidad, por cualquier daño a la propiedad, pérdida, lesión personal. Con esto liberado ya. Con esto se liberan, dices. Está de acuerdo, sí. Es de firmar esto y ya está. Por eso hay que ir con cuidado hermano, o sea, hay que cuidarse. No les traigas, yo ya te he dicho a Lady, a Lady pone música jodida, yo te he dicho. Ahí estaba llorando por la ex. Que bonito es, papá Misa. Eso, baile, baile Benji, baile. Saque las botellas. Eso. Está consintiendo. Está consintiendo, mira. La que nunca te deja. O nosotros vamos acá, estación de Sanomán. Nosotros caminamos. Llegamos a la cumbre hermano, está de locos esto, mira. A ver, vamos a ir a checar la cumbre. Voy a ir con el casco yo. Talpita está increíble afuera. Están calatos, está ahí. Mira, el polero está lleno de loco. Loco. Mira el polero está lleno de causa, ¿qué le pasa? Míra ese loco, míra ese loco. Oye, loco. Mira esto, mira, mira. Mira, Bolivia. Mira, Manu. Oye, tanto frío, me está haciendo frío, increíble. Está calato este. Hola, verga. Mira, mira Bolivia. Mira Bolivia. Mira, aquí estábamos. Oye, gente, mira cuántas alturas estamos. 4,470 metros por el mar, hermano. Algo increíble. Algo fantástico. Esta vez en Bolivia. Ahora en Bolivia. Ya estamos. Está muy bonito todo esto. Está haciendo un poquito de frío, pero... Un poquito. No sienten esto. Mira el loco. Mira ese loco. Mira loco. Mira el chancho. Aquí mi pata tiene cuero de chancho. Yo no siento el frío, hermano. Locazo. Mira, yo tengo un oso, hermano. Mira, oso parezco. Bueno, yo en mi caso yo no tengo cuero de chancho, hermano. Estamos pinchando también para aguantar el friazo que se siente. Ahorita vamos a poner nuestras rodillas, las manos faltan. Las rodillas, hermano, las manos faltan. Unos momentos después. Ya llegamos al punto de inicio, familia. Ahora vamos a sacar nuestro casquito. Hoy estamos listos. ¡Pecausa! Miércoles. Oye, mira. Aquí se vende trucha. ¡Día Bolivia! Estoy feliz, hermano. Primera vez que hago esto. Pero, en serio, que se ven más viajes así. Fergie Vlogs se viene con todo el tiempo. Yajuita también. ¡Cójalo, cochona! Se viene. Ya estamos acá en nuestro casco. Ahorita vamos a poner. Ya de aquí empezamos con la bicicleta. Sería bonito hacer viajes con bicicleta. Igual he visto algunos viajeros que hacen sus vlogs de bicicleta. A ver. A ver si sea el inicio de Fergie Vlogs viajero, pues. Ya estamos. Pero ojalá sea una experiencia muy bonita. Con la bendición de Dios. Vamos a lograrlo. Ya, mano. Ya nos vamos. Ahora sí. Vamos a guardar el celular. Más allá vamos a grabar con la GoPro. Así que ya les tengo que dar ese material. Ya estamos acá. Vamos a comenzar. Estamos en la cámara. Está en el casco de Fergie. Así que vamos a comenzar la ruta. ¡Mira esa vista, hermano! ¡Mira esa vista! ¡Qué bonitos los cerros! ¡Mira! Los nevados de Bolivia. ¡Ya nos vamos! Está grabando, ¿no? Ya estamos. ¡Vamos, familia! ¡Mira esa vista! ¡Mira! ¡Qué bello! ¡Oye, hermano! ¡Casi me mato, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, oye! ¡Qué serido, hermano! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No! ¡Cosa de locos! ¡Cosa de locos! ¡No, no, no! ¡La locura! ¡Ya está viendo, hermano! Ya está viendo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Una cosa de locos. Seguimos grabando ya. De aquí a la vuelta hay un bache bien grande. Cuidado, ojo, se ven. Van por el izquierdo, van por la derecha. Si me meten, se caen. Vámonos, papá. Llegamos a la otra parada, vamos a sacarnos de esto. Sácame, mano. Eso ya. Esta perra, la experiencia es única. Sabe que las pompitas te lastima, manito. Casi me mato, mano. Casi me mato. Mira este paisaje, mano. Tienes que ver esa experiencia en bicicleta. Cámbialo a muerte, cámbialo de yungas. Es increíble. Es algo fantástico que vos tienes que experimentar en Bolivia. Hay que chayarse. Hay que chayarse, mano. Hay que chayarse aquí. Sí, hay que chayarse. Pero casi me mato al principio. Ya estaba por el barranco, mano. Yo he dicho, no, no me tengo que morir. Tengo que tener guaguas, dije yo. Y por eso. Está el drone, va a hacer volar drone. Va a hacer volar drone, a ver. Miren nada más, qué hermoso paisaje que tenemos ahí al fondo. Aquí, con los chicos. No, no, cosa de loco. No, cosa de loco. Mira el paisaje que nos mandamos. Es una locura. Es muy, muy bonito, muy bonito. Ahí está, pueden ver. Y todavía estamos empezando, estamos empezando. Mira esa vista, hermano. Mira esta vista. Sí, estoy grabando. Mira, hay casas y todo. Mira esto. ¡Solo unos verges! ¡Esto es bueno! ¡Vale, a ver! ¡Vale, a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Está haciendo frío en los yungas. ¿Qué? 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 ¿Qué?